Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del FC Barcelona. Vamos a hablar de Clement Lenglet porque el Barcelona negocia una posible sesión con el Tottenham. También vamos a hablar de Trincao porque está dispuesto a rebajarse su ficha para ir al Sporting de Portugal. Y también vamos a hablar de Sergio Roberto porque el Barcelona confirma que firmará la próxima semana. Pero antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona. Muy bien, el francés está en la lista de bajas de Xavi Hernández y su futuro puede estar en la Premier League. Según informa TV3, el Barça y Tottenham están negociando la sesión del central francés que tiene contrato con el club Blaugrana hasta el 30 de junio de 2026. La sesión, según ha podido saber Sport, debería ser solo por una temporada, aunque el club inglés planteó en un principio que fuese por dos años. La razón es que hay una nueva normativa que entra en vigor a partir del 1 de junio que impide que las sesiones sean por más de una temporada. El Barcelona estudia la letra pequeña de la nueva normativa por si mediante alguna cláusula se pudiese condicionar otro año de sesión. El club inglés se haría cargo de toda la ficha del futbolista y esto es espectacular porque el Barcelona se quita a un jugador de encima, que es lo que necesitamos para poder bajar la maldita masa salarial porque estamos en números rojos y no podemos escribir a ningún jugador, no podemos escribir a ninguno de los jugadores que hemos fichado, posibles fichajes, ni nada de esto, ni renovar porque es que tampoco podemos. Estamos ahí con Sergi Roberto que bueno, parece ser que si se va a este jugador se podrá hacer. Vamos a continuar porque Trincao está dispuesto a bajarse su ficha para ir al club portugués. Tanto el futbolista como el club portugués están poniendo facilidades para que sus caminos se puedan cruzar como así desean las dos partes. Encontrarle un buen destino es uno de los objetivos del FC Barcelona después de que el Wolverhampton no quisiera ejercer su opción de compra de 30 millones de euros. El club y jugador lo que quieren hacer es una sesión con opción a compra no obligatoria y esto es lo que el Barcelona no le gusta porque el club portugués tampoco está en una buena situación económica y lo que está poniendo en esa cláusula de rescisión, perdón, en esa opción de compra es de 15 millones y el club pues lo quiere vender por más porque si no tendría pérdidas. Sería lógico que el Barcelona quiera hacer eso, pero lo importante es que están buscando una solución para este jugador. Bueno, yo lo he dicho un montón de veces, yo ya sé que Trincao no es un jugador mundial ni es aquí la maravilla del mundo, pero con Xavi Hernández, nuevo entrenador, pues le daría una oportunidad que Xavi lo probara en la pretemporada. Pero bueno, si Xavi Hernández no cuenta con él o quieren deshacerse de él para hacer caja, bueno, no queda otra que hacer lo que pide el club, ya que mucho no podemos hacer a día de hoy. Y vamos a continuar porque Sergio y Roberto firmarán la próxima semana. El central, uno de los capitanes del equipo, acaba contrato el próximo 30 de junio y seguirá una temporada más a petición de Xavi Hernández. Esto es un capricho de Xavi Hernández, yo ya lo he dicho, para mí su etapa ya acabó en el Barcelona, le agradecemos muchísimo, pero el entrenador valora mucho su polivalencia, pues podrá jugar como lateral o centrocampista. Y es un jugador que puede desarrollar a la perfección el papel de Dani Alves y colocarse cerca del ataque junto con Sergio Busquets. Entonces, perdón, eso sí, por cuestiones de Fair Play financiero y por deber ser inscrito como un nuevo jugador, un nuevo fichaje, la oferta aceptada ha sido por una temporada y con una baja salarial del más del 50% de su contrato actual. Y esto, bueno, esto es magnífico, que el jugador se baje la ficha, me parece espectacular. A ver, si Xavi Hernández lo está pidiendo es porque cree que le puede sacar provecho a este jugador. Y la verdad que, a ver, es muy polivalente y lo puedes aprovechar bastante bien. Y así te puedes ahorrar, por decirlo así, un fichaje, porque, como piensa y como sabéis todos en realidad, Sergio y Roberto pueden jugar de lateral, derecho y pueden jugar en el medio campo. Yo lo he visto que ha perdido mucho estos últimos años, no sé, ha perdido, obviamente yo creo que frescura, por decirlo así, ya no lo veo tan fresco en el terreno de juego. Pero bueno, si Xavi Hernández lo pide, pues hay que hacer lo que pide el entrenador. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, déjame saber aquí en los comentarios, darle un buen like al vídeo, suscribiros a este canal, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.